...minutos de las 9 de la mañana y seguimos mirando a la rendición de cuentas. Sí, vamos a recibir ahora la versión del Frente Amplio. Damos la bienvenida al senador Alejandro Sánchez. Bienvenido. Buenos días. Me gustó estar con ustedes aquí. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Se quedó con ganas de responder algo de lo que dijo Botana? Bueno, a ver, hay cosas que dijo Botana. Es cierto que retiraron un artículo que era un artículo bastante grosero que presupuestaba a todo el mundo, pero lo que no es cierto es que no estén presupuestando a todo el mundo. En realidad, en ACE, por ejemplo, va a ser el de Nueva Sotero Grande. Está claro. Va a dar para hablar, en ACE. Porque en ACE se habilita por parte de un artículo a crear 2.400 cargos que hoy son de comisión de apoyo. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, entraron sin procedimientos competitivos. ¿Verdad? Y hoy van a ser presupuestados. Lo mismo pasa en el Ministerio de Ambiente, de reciente creación, en donde se plantea presupuestar a un conjunto amplísimo de funcionarios. Incluso por ahí les puedo dar un dato de que hay una ex intendenta del Partido Nacional que estaría en esta condición de ser presupuestada en el Ministerio de Ambiente. Que, en definitiva, también lo que va a pasar es una presupuestación de todos esos funcionarios. Pareciera ser que la ex intendenta de La Valleja, hoy es funcionaria del Ministerio de Ambiente. Adriana Peña. Y que podría ser presupuestada por este artículo que envió el Ministerio de Ambiente. Con lo cual, yo lo que creo es que hay un escenario en el cual se está generando un conjunto amplio de presupuestaciones que pareciera ser como una especie de que como el gobierno está en retirada, bueno, abrió la puerta y está metiendo todo para adentro. Es la última rendición de cuentas en la cual pueden ingresar funcionarios. Claro, incluso se generan hasta otras normas. Por ejemplo, en el caso de sanidad militar, se habilita a contratar personal, en este caso técnico, o sea, médicos, enfermeros y nurse, asimilados a militares. Con lo cual eso lo que hace o lo que genera es que la prohibición de que en el año electoral no pueda ingresar gente, lo pueden hacer por esa vía. Entonces, hay un proceso bastante amplio donde hay más de 7 aditivos de la coalición en distintos ministerios que lo que están haciendo es presupuestando todo. Incluso hay uno que es, yo diría hasta groserísimo, el de ACE, que dice que pueden ser presupuestados aquellos que hayan ingresado por lo menos 15 meses antes de la promulgación de la presente ley. O sea que estamos hablando de que ahí va a entrar un vagón de gente bastante importante. Ahora, estos 2.400 casos de las comisiones de apoyo... Podrían generarse hasta 2.000. Se faculta en ese artículo a ACE a crear hasta 2.400 cargos. ¿Son todos casos de ingresos de este gobierno o habría también? No, ahí pueden haber distintos. El problema es lo que nosotros hemos planteado y vamos a plantear son dos cosas. Primero, que las presupuestaciones que se realicen hayan sido todas por procedimientos competitivos. Es decir, bueno, porque si se hizo un concurso y la persona entró con un contrato de función pública y hace dos años que está trabajando allí y tú lo quieres presupuestar, va a quedar a partir de ahí inamovible, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos que haya habido un proceso de selección competitivo y no que haya sido de designaciones. Eso es una cosa que nosotros ya presentamos. Y lo otro que presentamos nosotros es la idea, que creo que hay que terminar de una vez por todas con esta discusión, y precisa dos tercios de votos, y acá es toda la responsabilidad de la coalición de gobierno, de que el ingreso al Estado, a los entes autónomos, a las intendencias y por supuesto al Estado Nacional, que ya eso ya está así establecido, sea todo por concurso. Y eso es un artículo muy sencillo que dice, a partir de la presente ley, todo ingreso a la función pública, persona, Estado mayor, entes descentralizados, servicios descentralizados, intendencias municipales y municipios, tendrá que ser por concurso, oposición y mérito, o sorteo en el caso que sea necesario si no se requieren determinadas actitudes. Eso es un artículo que para podérselo aplicar a las intendencias requiere dos tercios por su autonomía. Por tanto, nosotros lo hemos presentado en la rendición de cuentas pasadas, en la anterior, en la anterior, en la anterior, y nunca hemos contado con los votos de la coalición, para hacer algo que yo creo que a todas luces la gente dice, basta, ya está, basta. ¿Qué es esto de que el 60% de los funcionarios de las intendencias sea de designación directa? Entonces empieza la discusión, ¿cuántos hiciste vos? ¿Cuánto hizo aquel? Bueno, pongamos una ley que diga que a partir de ahora, todo el mundo entre por concurso, y yo creo que el concurso es la garantía para que no haya discrecionalidad de los gobernantes, y muchas veces en algunos pagos del interior donde no hay trabajo, y el único trabajo es el acceso al trabajo público, y que no exista esa coerción para el voto. Y yo creo que esto en un Estado democrático lo tenemos que hacer. ¿Esto no lo plantean en esta rendición de cuentas? Sí, de vuelta, ya lo incluimos ayer nuevamente, y esperamos contar con el voto. De hecho, Adrián Peña, el año pasado, cuando no votó este artículo, dijo que iba a presentar una ley, de hecho la presentó, y hubo todo un debate en la coalición, hay una ley presentada por Adrián Peña, pero se puede presentar con este artículo sencillo, tiene que tener dos tercios. El voto de Adrián Peña no les va a salvar la elección. Bueno, por eso digo que es un tema de responsabilidad y de transparencia del actual gobierno y de las mayorías que hay en el Parlamento, pero necesitamos dos tercios. Pongámosle que están los dos tercios, pongámosle que después de toda esta discusión, porque además ha sido, no es de hoy, es de hace varios días, salen los dos tercios. ¿Qué pasa con los cargos de confianza? Eso no tiene que tener también un tope de acuerdo a la forma que se quiera, pero que las intendencias tengan que topear los ingresos por cargos de confianza y esos cinco años que hay un montón de gente que entra con los intendentes y está ahí esos cinco años en forma completamente discusional. Yo defiendo, por ejemplo, incluso defendía en salto grande los cargos de confianza, porque una cosa son los cargos de confianza y otra son los cargos de funcionarios que luego quedan en las planillas, ¿verdad? Exacto, sí, sí, está claro. Que es meter gente por la ventana en el Estado, a los amigos políticos. Los cargos de confianza también hay que tratar de regularlos, ¿verdad? Cuando uno presenta, por ejemplo, cuando el gobierno, yo es lo que más conozco, no conozco mucho de los temas departamentales, pero cuando el gobierno, cualquier gobierno, presenta los cargos de confianza, o sea, se presenta el presupuesto nacional, dice, yo voy a tener tantos cargos de confianza y el Parlamento se los aprueba. Entonces yo creo que ahí hay una discusión transparente en el sentido de cuántos cargos. Es más, en el caso del Poder Ejecutivo, dice hasta cuántos ascriptos a los ministros puede contratar y además obliga al Poder Ejecutivo a informar cuántos tiene. De hecho, en la rendición de cuentas hay un informe que dice ascriptos de los ministros, con nombre y apellido, con salario cada uno de los ascriptos, ¿y cuántos tiene? Ascriptos, a su cartera. Asesores directos del ministro, digamos. Y lo que tienen en el presupuesto nacional, esto lo hicimos en el gobierno de José Mujica, fue un tope de contratación. Dice, bueno, tú puedes contratar para tu asesoramiento personal, tanto como existe en el Parlamento. El Parlamento tiene una partida para que los legisladores contraten asesores, y es una partida X. Es tanta plata, y con esa plata tú puedes contratar todos los asesores que tú necesites, pero no puedes gastar más de esa plata. Bueno, yo creo que esto hay que hacer lo mismo para las intendencias, como existe para el gobierno nacional, que viene y discute. Yo necesito tener en el Ministerio de Industria, necesito tener el cargo de la DINATEL, que tiene que ser de confianza, porque va a llegar adelante la política, necesito el cargo del director de industria, el cargo este, este, este y el otro. Y no más. ¿Y no era esta una buena oportunidad para también incluirlo? Pero es que eso, lo que pasa es que en el presupuesto nacional ya está establecido, ¿verdad? En su presupuesto, ¿cuántos cargos de confianza hay? Vos decís, bueno, habría que incluir cuántos cargos de confianza deberían tener las intendencias. Bueno, ahí tenés una casuística más amplia, porque no es lo mismo, por ejemplo, para poner un ejemplo, a veces se colocan como ejemplo, la cantidad de cargos de confianza que puede tener una intendencia que tiene un millón de personas a la cantidad de cargos de confianza que puede tener la intendencia de flores. Pero para eso hay que definir un criterio a priori, y cumplir ese criterio que sea... Bueno, por eso. No el mismo número, sino el mismo criterio, me refiero. Ah, claro, sí, sí. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que creo es que es difícil de colocar en esta ley de rendición de cuentas, ese criterio general, porque ahí hay un margen, digamos, de cuánto es, porque yo tengo que definir recursos, ¿no? Entonces tendría que meterme ya ahí en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas de cada una de las 19 intendencias. Pero en algún momento va a casarlo, ¿no? No, no, sí, está claro. Yo creo que eso sería una oportunidad de hacerlo, por ejemplo, si se modificara, que quizás haya que modificar, la ley orgánica municipal. Quizás ahí pueda ser un camino para trabajar en profundidad y decir, bueno, ¿cómo se tienen que resolver los recursos generales de las intendencias? Poniendo un ejemplo, diría, bueno, el 5% del presupuesto se puede gastar en cargo de confianza, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un tema, materia de la ley orgánica y ahí es difícil colocarlo ahora en la rendición de cuentas porque yo diría el 5 y capaz que no es el 5, no lo tengo estudiado, no lo sabría decírtelo. Yo recuerdo a la intendente Acose siempre lo digo, pero realmente es inevitable argumentar que como los guardaespaldas de Tabaré Vázquez habían cuidado a Tabaré ella, los iba a cuidar ahora contratándolos. Sí, ese no es un argumento para contratar a nadie. Si necesita tener guardaespaldas o necesita tener seguridad, en este caso, la intendente de Montevideo, está bien que los contrate. No el argumento de que porque hicieron tal cosa antes yo los voy a contratar. Ese no es un argumento de recibo, por lo menos para mí. Lo que voy es que en las intendencias del Frente se usa esa discrecionalidad, es un ejemplo clarísimo. Hay discrecionalidad de las intendencias, pero no solo del Frente Amplio. No, no, obvio. ¿Verdad? Y por eso yo creo que hay que establecer que todos los ingresos sean por concurso. Y también es bueno decir lo siguiente, son los mejores de la tabla, ¿no? Porque tanto la intendencia de Montevideo como la de Canelones son las intendencias que tienen menos contratación directa, más concursos, y tienen menos funcionarios por cantidad de poblaciones, es decir, por servicios que brindan. De hecho, hasta la intendencia de Canelones tiene mil funcionarios menos de los que tenía en el 2005. Y hoy tiene muchas más obras y servicios la intendencia de Canelones, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, cuando uno mira la tabla de las intendencias, ve los horrores y dice, bueno, ¿por dónde entramos? Ha denunciado contrataciones directas y cargos de confianza bastante significativos sobre la administración de Carolina Cosa en comparación con administraciones pasadas del Frente Amplio. Claro, bueno, pero hay que mirar, miremos Artigas, miremos Flores, miremos... Entonces, me parece que lo que hay que discutir es un marco general. ¿Cuál es nuestro marco general? Que todos los funcionarios públicos que ingresen, ingresen por concurso. Y lo vamos a presentar ahora y tiene la oportunidad el Partido Nacional y el Partido Colorado de acompañar eso y con dos tercios dejarlo establecido. Y creo que es algo que la ciudadanía lo pide. Si la ciudadanía lo pide, se podría ir a un plebiscito. Otro plebiscito. ¿Cuántos plebiscitos? Parece que va a haber unos cuantos, pero en lo que refiere a la Intendencia de Cáceres Lorenz, tenemos en estos días, y lo escuchábamos al inicio del programa, denuncias de parte de diputados del Partido Nacional diciendo que no es la primera vez que lo denuncian, de hecho, que determinados dirigentes políticos de la coalición oficialista a nivel nacional reciben contratos o son contratados por la Intendencia de Canelones y luego terminan cambiando de filas. Digo, porque está bien discutir el marco general, por supuesto, pero también se puede, sin necesidad de un marco general, actuar en consecuencia desde la individualidad, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso no pasa. Lo que le pasa, lo que le molesta a algunos integrantes del Partido Nacional es que hay mucha deserción de sus filas porque Yamandú Orsi es un candidato fuerte, es un candidato que atrae a muchas personas que no son solo frenteamplistas y que se suman al proyecto de Orsi y lo que termina molestando a los blancos y tratan de denunciar para tratar de construir un manto de dudas es que ahora se fueron dos diputados del Partido Nacional suplentes y ninguno está en la Intendencia, pero lo que trata de construir el Partido Nacional es decir, se van porque les dan plata y eso no es así, se van porque el gobierno ha fracasado y no ha colmado las expectativas de quienes han apoyado a este gobierno y Yamandú Orsi está representando una esperanza distinta y entonces se suman. En la Intendencia de Canelones que ha sido parte yo diría de cierto intento de escrache falso porque no ha sucedido, lo que existen son contrataciones que se van a ir con el Intendente porque son cargos de confianza que se llevan adelante y después lo que existen son algunas contrataciones Pero no es una forma de asegurar ciertas fidelidades con un trabajo. 60 cargos de confianza en Canelones ¿es lógico? ¿es lógico? Y probablemente debe ser lógico a juicio de quienes están en Canelones y la Junta de Canelones que lo votó, Leo. Después aparecen los Miley y todos abrimos la cara de sorpresa. 60 cargos de confianza y yo sé que en las Intendencias no es del Frente Amplio es general pero no se puede forzar el sistema de esta manera. Bueno, pero discutamos vos decís 60 cargos de confianza discutamos cuáles son y de las direcciones que tiene la Intendencia para decir si está bien o está mal porque decir el número no tiene ningún efecto ¿no? Porque en realidad por ejemplo en el Estado Uruguayo debe haber como unos mil cargos de confianza ¿no? ¿En dónde? En el Estado mil cargos de confianza debe haber fácil ¿verdad? Y yo creo que en realidad la conducción política que es la que elige la ciudadanía que elige a un gobierno que tiene un programa la tiene que llevar adelante con sus cargos de confianza Sí, está lógico eso sí, por supuesto pero la cantidad está moviendo ¿no? Entonces, en la Intendencia de Canelones lo que termina sucediendo es que las designaciones directas de funcionarios han sido porque los concursos han quedado desiertos y entonces muchas veces vos tenés un personal un técnico informático etcétera, etcétera que lo tenés que contratar rápido ha tenido que actuar y reaccionar rápido hacia algunas decisiones por ejemplo que ha utilizado la contratación directa para eso por ejemplo la asistencia a los municipios la asistencia en la pandemia la asistencia a los jornales solidarios pero no hay una situación en donde se utilice la Intendencia con motivo de clientelismo político Pero ojo que 60 son los cargos de confianza las contrataciones directas son más de 300 No, eso es lo que dice la oposición Sí, la oposición dice cosas bastante falsas De hecho, mirá yo te voy a decir una cosa A ver Y lo voy a decir acá porque además me indigna A ver Me indigna A mí en las redes sociales dos por tres o generalmente hay algunos vivos pero yo sé que lo fogonean dirigentes del Partido Nacional esto cada vez que pueden colocan algo en las redes sociales con respecto a mi compañera Además de un acto de machismo porque piensa que mi compañera que es una es una directora política de la Intendencia de Canelones porque trabaja en la dirección de cooperativismo y la directora de cooperativismo en la dirección de Canelones que trabajaba en la Universidad de la República en la Unidad de Estudios Cooperativos que es socióloga y especializada en eso y que en realidad no es funcionaria de la Intendencia es un cargo político sistemáticamente dicen que yo coloqué a mi mujer en la Intendencia de Canelones y yo creo que eso es cuando surgen los mil leyes por eso porque primero construyen la idea de que por ser mi compañera no puede tener una responsabilidad como pasa en cualquier mundo yo soy pareja de mi compañera desde el año 2000 nos conocemos en el MPP y es miembro de la Dirección Nacional del MPP ahora sistemáticamente diputados del Partido Nacional han dicho en medio de Canelones disparates terribles sobre esto y eso es una injusticia que yo y mi familia me la estamos bancando ¿no? porque me parece que ahí cuando surgen los mil leyes cuando hay quienes con tal de mentir dicen cualquier cosa entonces yo estoy dispuesto a discutir los cargos de la Intendencia de Confianza de Yaman Duorsi los de Montevideo los de todas las Intendencias y los del Gobierno Nacional con seriedad y no tirar al boleo porque es ahí cuando surgen los antipolíticos cuando lo que hacemos erosionamos no estoy diciendo que tú lo hagas pero lo que hacemos erosionamos y este caso que te lo traigo yo porque es algo que me daña sistemáticamente ahora esos golpes bajos no son de ida y vuelta también bueno yo no he acusado a nadie de colocar a nadie que no sea verdad ¿no? y lo que yo cuestiono es si yo soy ministro no puedo tener a mis familiares como cargos de confianza ¿no? eso quiere decir que un familiar mío que es militante político sea este un cargo de confianza en otro lugar y si es que es tan prohibido entonces al final tenés la condición de ser pariente de un diputado de un legislador y tenés que irte del país ¿no? eso no eso está mal ¿por qué? ¿qué pasa? los periodistas muchas veces se casan con los periodistas porque viven en un entorno determinado y los que hacen política y los que militan muchas veces sus parejas son de la vida política ahora el problema es si esa persona que está designada ahí está designada por su capacidad y si es de confianza política o no ¿verdad? y lo que no puede pasar es que yo contrate como pasa en muchas intendencias particularmente en la de Karan que yo contrate a mis familiares en cargo de confianza política porque sos vos el que estás tomando la decisión también lo hizo Lima ¿no? ¿eh? también lo hizo Lima y está mal y está mal yo no tengo plurito en cuestionar lo que está mal porque hay que corregirlo porque la manera de que las cosas no se vayan de cauce es cuando las criticamos y las corregimos cualquiera puede estar sometido a cometer un error ¿verdad? o una desviación porque el poder corrompe el poder te hace sentir que vos podés hacer cualquier cosa lo que necesitamos son controles y lo que necesitamos es apego a la verdad y seriedad para encarar los problemas que tenemos ¿van a votar en los acuerdos que se están haciendo en la rendición de cuentas para el personal militar? yo lo voto todavía no están incluso Botana lo decía con mucha certeza todavía no está claro cuánto ni de dónde salen los recursos entonces hay que analizar de hecho seguramente en la tarde de hoy se van a presentar los artículos con costo para decirlo de alguna manera y si hay un aumento para la tropa que son los funcionarios públicos peor pagos del Uruguay van a contar con nuestro voto no hay ningún problema de hecho nosotros hicimos un esfuerzo en nuestros gobiernos de aumentar el salario de la tropa salario de la tropa que se ha visto perjudicado por la caída de los salarios decía el mismo Botana han tenido menos aumento que el resto de los funcionarios es decir este gobierno ha perjudicado a la tropa entonces si ahora se trata de corregir de alguna manera allí hay algún medio de prensa que habla de la posibilidad de unos mil pesos para los soldados lo cual representa mucho para alguien que gana 24 nosotros estamos de acuerdo lo que nosotros decimos es hay que focalizar el aumento en la tropa no en la oficialidad que gana bastante bien porque cuando uno mira los salarios de las fuerzas armadas se encuentra que la oficialidad está muy bien y que la tropa está muy abajo entonces hay que tratar de que los que están abajo levanten nosotros eso lo vamos a acompañar y nosotros estamos impulsando además la necesidad de financiar un sistema de becas nacional porque lo que estamos hemos recibido tanto de la UTEC como de la UDELAR es que hay un montón de gurises que están desertando porque no pueden sostener sus familias no pueden sostener su trayectoria educativa entonces me parece que lo que hay que hacer es buscar recursos también para mejorar las becas que yo diría cuando hemos logrado avanzar sistemáticamente en que cada vez más estudiantes universitarios sea primera generación de su familia que ingresa al ámbito terciario lo peor que podemos hacer es condenarlos hasta que se vayan porque tienen que salir a laburar entonces busquemos la forma ¿verdad? de también acercar recursos y nosotros hicimos una propuesta al respecto de acercar recursos para atender la situación de becas y además vamos a proponer la posibilidad que no es es digamos relativamente nada de sencillo pero es sencillo de establecer políticas para el litoral porque si nosotros no establecemos políticas para el litoral duplicando la asistencia que reciben quienes tienen una prestación del Mides generando recursos para los comerciantes de que pueda haber alguna devolución impositiva para generar algunos mecanismos bueno, el litoral tenemos un problema gigantesco que no es responsabilidad de este gobierno sino que es del tipo de cambio con la Argentina ¿no? ¿hay algo que hacer concretamente que mueva la aguja que cambie la situación? no sé si va a mover la aguja pero yo creo que si tú te planteas por ejemplo que quienes hoy están por debajo de la línea de la pobreza y reciben una asistencia del Mides haya una mejora de esa asistencia bueno, probablemente puedan de alguna manera con su tarjeta Uruguay Social consumir en los comercios que están del lado uruguayo ¿no? porque con esa tarjeta no pueden consumir del otro lado entonces y si además eso le permite algún tipo de beneficio al pequeño comerciante que tenga algún tipo de exoneración fiscal para que pueda manejar una situación que es bastante difícil yo creo que tenemos que intentar hacerlo nosotros vamos a presentar dos aditivos en ese sentido y lo otro que vamos a presentar es la posibilidad entre otras cosas la posibilidad de acercar recursos para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ¿por qué? porque venimos una seca brutal y los productores familiares que son el 90% de los productores del Uruguay han atravesado esa seca con muchas dificultades pero los efectos de la seca continúan en la producción de hecho vamos a tener la zafra que viene vamos a tener casi un 15% menos más o menos de terneros porque tuvieron que bajar las dotaciones y eso es menos recursos para productores que son familiares que tienen 200 hectáreas que trabajan ahí y que sobreviven entonces necesitamos poner recursos en ganadería particularmente en la Dirección de Desarrollo Rural para asistir a esas familias que no vayan a salirse del sistema productivo entonces vamos a poner recursos ahí también por lo menos aspiramos a hacerlo veremos si le tocamos el corazón a las mayorías de la coalición para avanzar en alguna de estas líneas ¿Le generó un problema el PIT-CNT al Frente Amplio con el plebiscito? El senador del Partido Comunista Oscar Andrade dijo hace unos días creo que fue nada que perder que no era un tema menor que la izquierda salga a enfrentar el movimiento sindical Yo creo que el Boca se equivoca lo digo con mucha con mucha rima Bueno, es verdad es verdad ¿Por qué creo que se equivoca? Porque el Frente Amplio no está enfrentando al movimiento sindical el Frente Amplio está diciendo que una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente ha impulsado no es conveniente no es conveniente por oportunidad porque nosotros entendemos que el gran debate del año que viene va a ser cambiar la política económica la política económica que bajó los salarios la política económica que ha generado muchas dificultades y que ha hecho recortes fuertes en servicios sociales hay que cambiar esa política económica para mejorar las condiciones de acceso a los medicamentos a la salud al trabajo a la educación Los salarios probablemente terminen más arriba ¿no? Los salarios probablemente con suerte estén igual que en el 2019 o sea que pasaste cinco años donde hubo crecimiento de la economía pero que no se repartió ¿no? Usted acaba de recordar la sequía brutal que hubo también estuvo la pandemia que no se recordó le pueden pasar esas cosas también al frente existieron todas esas cosas pero hubo crecimiento económico y se lo quedaron unos pocos o sea con esas cosas igual hubo crecimiento económico y se lo apropiaron algunos porque el crecimiento económico en algún lado entra o entran los bolsillos de la gente o entran los bolsillos de unos menos más favorecidos y lo que ha pasado es que todo el crecimiento económico ha ido a parar a otras manos y no se ha repartido Sí, el crecimiento que venía como inercia ahora estamos ahí detenidos prácticamente Probablemente este año se dé la película inversa no va a haber crecimiento económico o va a haber muy poco y los salarios van a crecer Los salarios van a crecer porque hoy estamos sufriendo el tipo de cambio que está destruyendo las capacidades productivas del Uruguay ¿no? En realidad hoy la inflación ha bajado por el tipo de cambio pero a menos de esa situación lo que yo diría es ¿por qué digo que Andrade se equivoca? porque nosotros no estamos enfrentando el movimiento económico Igual es fuerte escuchar a José Mujica como lo escuchábamos hoy temprano decirle del PICNT que lo que está proponiendo es una trampa Bueno, yo no sé Mujica se explica a sí mismo Yo lo que digo es lo que está proponiendo el PICNT es inoportuno colocarlo en este debate Segundo equiparar jubilaciones mínimas a salario mínimo genera una complejidad para los que están trabajando ¿Por qué? Porque cualquier gobierno el salario mínimo es la protección de las negociaciones colectivas Yo digo vos estás contratado y menos de esto no podés ganar De ahí se establecen todos los lados y todo lo que sigue para adelante en la negociación Ahora incorporás una variable que es del gasto social Es decir yo para cada vez que aumente el salario mínimo tengo que ver si tengo plata para aumentar las jubilaciones mínimas Suena muy razonable eso y es muy paradójico que la central sindical no haya contemplado ese razonamiento Bueno Yo por eso creo que se equivocan y por eso creo que lo que hay que hacer es cambiar la ley de seguridad social por una ley con diálogo social y no hacerlo por un plebiscito que genera estas rigideces Entonces me parece que esa es la discusión Ahora, yo estoy enfrentado al movimiento sindical No, digo mirá yo creo que esto no es oportuno hacerlo ¿verdad? Y por tanto hay que hacerlo de otra manera tenemos una diferencia con respecto a cómo hay que hacer las cosas y además otra cosa sin tener una equiparación de jubilaciones mínimas con salario mínimo nacional durante los gobiernos del Frente Amplio las jubilaciones mínimas crecieron un 300% Por tanto lo que hay que cambiar para que aumenten las jubilaciones mínimas es la política económica que ahora se han congelado las jubilaciones mínimas y creció el desempleo ¿En dónde? En los gobiernos del Frente Amplio En el último gobierno Sí 50.000 empleos se perdieron pero se habían creado 350.000 ¿No? Y había crecido el salario yo creo que eso es incuestionable ¿No? Que el salario aumentó y que hoy la gente se encuentra con que cada vez no llega a fin de mes porque los salarios no aumentan Bueno eso es un cambio de la política económica Entonces lo que yo digo es ¿Enfrentado al movimiento sindical? No Tengo diferencias con respecto a una propuesta que dice vayamos a una reforma constitucional Nosotros decimos vayamos a un diálogo social y cambiemos los efectos negativos de la ley que se aprobó de seguridad social de otra manera y hagámoslo de manera más prolija Pero no solo eso porque la reforma dice entre otras cosas prohibir el ahorro individual digamos a mí me deja esta sensación en el Frente Amplio conviven muchas visiones de lo que es la izquierda digamos y no son parecidas La otra coalición también tiene sus diversidades también me podrán decir que entre alguna gente que se ubica en el centro el esquema político y los de Cabildo hay muchas diferencias también Pero en el Frente están esas y el Frente con un ejercicio ya que lleva décadas de negociación política de sabiduría política logra tenerlas atemperadas y ir juntos ¿No afloraron acá las profundas diferencias que hay entre las visiones de izquierda dentro del Frente? porque de prohibir el ahorro individual es una cosa muy fuerte digamos hay gente en el Frente Amplio que eso no lo no lo acepta de ninguna manera digamos ¿No afloró esas profundas diferencias con esto? No, lo que hay es una diferencia con respecto a algunos contenidos que están ahí Yo discrepo con que se elimine el ahorro individual por ejemplo Yo creo que tiene que haber una seguridad social que no sea lucrativa porque yo no quiero que el negocio para mí el negocio de las AFAP es nefasto porque las AFAP no gastan un peso en recaudar te cobran antes de invertir tu dinero ¿No? en el capitalismo si vos le das plata a alguien para que la invierta si vos ganás él gana bueno, en las AFAP es distinto te cobran antes vos hasta podés perder pero ellos ya cobraron ¿No? te cobran unas comisiones altísimas y después lo que hacen es comprar títulos de deuda pública ¿No? es decir cruzan la calle y le compran al Banco Central la títula de deuda pública y cuando te vas a jubilar vuelve el Estado porque el Banco de Seguro del Estado es el único que paga la jubilación entonces te quedaste con la crema del negocio me cobrás incluso hasta sin trabajar y está mal entonces yo creo que hay que cambiar ese sistema ahora creo que la seguridad social tiene que tener tres pilares uno solidario uno de base uno retributivo y otro que tiene que ver con la capitalización porque si no es muy difícil de generar un sistema así ahora yo creo que hay que eliminar el lucro entonces yo ahí estoy de acuerdo fíjate esto no hay que discutir con etiquetas y supuestamente yo pertenezco a un sector que somos los radicales que hay que tener cuidado con nosotros ¿no? y eso no es así así como hay una importante columna del movimiento sindical que planteó la inconveniencia ¿no? de los contenidos de esta papeleta porque yo creo que la papeleta tiene problemas te voy a poner otro ejemplo cuando creamos la ley de cincuentones habilitamos ah bueno pero cuando creamos la ley de cincuentones habilitamos que los trabajadores que se quisieran pasar al BPS lo pudieran hacer y van a asesorarse cincuenta mil trabajadores se pasaron al BPS cuarenta mil no lo hicieron ¿por qué? porque les servía más quedarse en la FAP porque cuando vos volvés al BPS tenés que hacer los aportes que no hiciste y entonces eso tenía un costo esta papeleta que establece que ahora todos los trabajadores se van al BPS va a implicar que muchos trabajadores tengan que pagar los aportes no realizados y muchos de ellos probablemente capaz que hasta se están por jubilar y van a decir van a ir al BPS y van a decir no mira ahora tiene que pagarme tantas cuotas de los 20 años que usted no pagó porque tiene un alto salario y tiene el ahorro que generó toda la vida aportando la FAP bueno por eso yo creo que tiene problemas yo tengo coincidencias con respecto a las intenciones de la papeleta pero tengo diferencias con respecto a cómo está redactada la papeleta y por eso creo que la forma de cambiar la SAFAP las formas de cambiar los problemas de la seguridad social son con una ley que nos permitan adaptarnos a un tiempo de cambios que van a ser vertiginosos y que probablemente si hoy establecemos algo en seguridad social dentro de 5 años tendremos que hacer cambios porque la velocidad de los cambios del mundo del trabajo nos lleva a que no pueda estar en la constitución que genera una rigidez terrible y yo creo que ahí está el error te invitamos otro día a charlar de la reforma de la sociedad social que va a ser un tema que va a seguir y vamos a tener por supuesto toda la sociedad vamos a tener todo un año un año para charlar exactamente muchas gracias gracias gracias